Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del IPRIX de Riyadh de la temporada 2018-2019 de la Fórmula E. Bueno, como sabemos ya empezó oficialmente la temporada, la quinta temporada 2018-2019 de la ABB FIA Fórmula E y bueno, como sabemos, debutaron por fin los nuevos automóviles de generación 2. Y bueno, y como siempre la batería y además por primera vez no hubo cambio de autos como ocurría en las temporadas anteriores porque eso ya no es posible con este nuevo diseño. Así que las baterías duran toda la carrera y bueno, como sabemos el ganador del primer IPRIX de la nueva temporada 2018-2019 de la Fórmula E que tuvo lugar en Riyadh, en Adiriyah, en Arabia Saudita, la ganó el piloto del equipo germano americano, del equipo germano americano BMW Andretti, el portugués Antonio Félix Tacosta y bueno, en segunda oposición llegó el actual campeón de la Fórmula E, el francés del equipo chino Tichita, Jean-Éric Bernier y el belga de Jérôme D'Ambrosio en tercer lugar. Y bueno, y recordemos que la próxima carrera de la Fórmula E será ni más ni menos que en el IPRIX de Marrakech el 12 de enero y bueno, y después viene la carrera que estoy esperando como orgulloso chileno, el IPRIX de Santiago de Chile que bueno, será la tercera fecha y será el mismo mes de enero solamente que el día 26. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.